¿Fue tu vida o tu rollo? ¿Fue tu razón de existir profesionalmente hablando? Hasta que lo conquisté y dije ya. ¿Por qué se acabó? Ya no quería hacerlo. ¿Tú no querías hacerlo? No. Mucha gente dice, ¿y por qué te quitaron el problema? Le dije, no, subí a tocar la puerta y dije que ya no quería hacerlo. Quería pasar más tiempo con mi familia, con la mamá de mis hijos y con mi hija. Todavía no existía Diego. Entonces, me acuerdo que yo subí a tocar y decía, ya no quiero hacer el programa. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Ve lo que vendemos. Era lógico, amigo. ¿Cómo quería yo parar un programa con lo que se vendía? Que eran millones de pesos. La novela estelar, el noticiero del Canal de las Estrellas y tu servidor en Canal 5 eran los tres programas que más dinero le metían durante esos años a Televisa. Pero yo no quería que bajara el programa. Porque yo sentí que luego ya, como todo en la vida, amigos, iba a volver repetitivo, íbamos a tratar de buscar cosas. No existía el internet, no existía nada. Y dije, ya hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, te tengo que ser sincero, amigo. Desde que dije, ya no quiero hacer el programa, ellos dijeron, ¿y si vuelves al año? Vamos a ver. Ponle tu año y medio o dos. Y ellos decían, ok, dos. Amigo, me esperaron siete años y fracción pagándome exclusividad y todo. Y no me convencieron nunca. Hasta ahora que hicieron más una prueba de edad del show, ¿no? Y eso no es patear el pesebre. Se puede considerar eso, el de cómo paras algo que está funcionando. Pero, amigo, ya sentí que ya lo había probado 12 años. Entonces dije, ya, ya. ¿Qué más voy a hacer? O sea, no quería yo terminar como esos programas de, ¿ah, de qué? Ya que los hace a fuerza, ¿no? Eh, 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 tarata. Y ahora que seguimos, y no sé qué rollo, vamos a un corte. Dije, ya, lo voy a hacer en automático y ya no quiero. Sí pensé que en algún momento iba a volver a tener ganas de hacerlo. Pero en todos estos años que han pasado, amigo, no lo he extrañado ni una vez. O sea, ni una vez he extrañado otro rollo. O sea, fue, sirvió de inspiración a mucha gente. Creo que cuando los chavos, que ahorita algunos, muchos de ellos ya son estandoperos, veían eso y decían, yo quiero hacer eso.